Bueno, a tu pregunta de si se pueden colocar, dijésemos, en los Vertex Groups, seleccionando zonas, si se puede hacer, es muy fácil. En este caso lo que pasa es que solo, a ver un segundo, Base Paint, por ejemplo, a ver si se ve así, vale, entonces aquí lo que podemos es pintar zonas, tanto con el valor 0, que sería ninguno, o el valor 1, que sería que sí, vale, entonces, esto lo que hace es que en estas zonas te pondrá objetos, los que tengas seleccionados, yo he puesto solo una especie de piedra, pero puedes poner colecciones y todo, o sea, diferentes objetos, uno al lado del otro, seleccionas todo, se puede hacer por colección, se puede hacer por objetos individuales y se puede repetir las veces que quieras, y entonces consiste en, el objeto en sí tiene tantos vértices que están puestos en lo que es el grupo de vértices asignado, Vertex Group, todos los vértices asignados, pero luego en las partículas lo que se hace es que desde el Vertex Group, se le dice que la active, el Vertex Group, vale, entonces lo que digo es que lo que puedes cambiar es, cuando colocas el objeto, o sea, qué objeto es la piedra, bueno, en este caso se llama cube, pero es lo que hace de piedra, tienes aquí la opción de que la escala sea más grande o más pequeña, y a la vez tienes también para que no sean todas iguales, o sea, a ver si se ve de cerca, ahora dijésemos todas las piedras son iguales, con el escala de randomes, lo que haces es que unas se harán muy pequeñitas y otras pues se irán igual de grandes, y ya está, no hay más, aquí puedes cambiar la escala, luego también si quieres se puede la rotación, pero bueno, todo esto ya es aparte, randomice, para que no sean todas iguales, vale, ya digo, y entonces aquí lo que se hace con el BasePine es que si quieres que en esta zona haya más piedras, pues pintas, pintas, ¿qué quieres que haya menos? pues quitas, en este caso lo he hecho con piedras, pero puedes hacer con lo que quieras, con hojas, con lo que quieras, en este momento nada más.